Hola hermosas, ¿cómo están? Pues se encuentren de maravilla. El día de hoy les traigo este maquillaje utilizando algunos productos que adquirí hace algunos días en el centro de la Ciudad de México. La mayoría son productos muy, muy accesibles y algunos sorprendidos por el buen resultado y otros, la verdad, decepcionada por el mal resultado. Pero bueno, niñas, antes de empezar mis redes sociales, se las dejo aquí abajita en la caja de información. Si me pueden seguir, yo voy a estar más que agradecida. Ahora sí, para que no se haga un video largo, vamos a empezar. Ok, vamos a empezar con los ojos. De primer vamos a utilizar este, que es de Bisú. Es nuevo, lo reformularon según entiendo. Y lo he utilizado como unas cuatro veces. Me gusta. Y aparte es súper económico. Para neutralizar mi párpado voy a utilizar este producto que es de Milani, me encanta. Es el conceal más perfecto. Y con esto voy a unificar el tono de mi párpado porque lo necesito. Voy a utilizar este ponchecito de... Ponchecito. Kit de brochas que son de Beer Creations. Y con esta brocha que le acabo de lavar, voy a difuminar este corrector. Voy a sellar este corrector con este polvo de MAC que es el Estudio Fix en el tono NC40. Ahí está. Me han pedido muchísimo que recree el maquillaje del video pasado. Voy a ser súper sincera, no utilicé esta paleta, pero llegó a mis manos y no me digan que no es precioso. O sea, nada más vean el empaque. Se llama Havana Blast. Es de Amor Us. Vean qué tonos tan preciosos. O sea, me encanta. Me dan ganas de hacer un maquillaje como rosado. Y ponerle esto que de verdad yo creo que son como juelas. Vean esto. Ahí está. Vean eso. Yo creo que voy a hacer un maquillaje con tonos moraditos. Como tono de transición voy a tomar esta sombra que se llama Nude Beach. Voy a tomar una brocha así. Me encanta que la paleta tenga espejo. Eso ayuda muchísimo. Pero voy a poner otro color. Voy a tomar el tono Packation. Que es este. Con la misma brocha. No pasa nada. Bueno. Pues ya tenemos ahí el tono de transición. Se ve rosado. Acá también se ve ligeramente rosado. No pasa nada. Voy a darle mucha profundidad con este tono de hasta abajo morado. Que se llama Summer Night. Wow. Cargo increíble color. Y lo voy a concentrar en esta parte. Vean. Lo voy a intentar subir un poco. ¿Qué creen que siento? Que sí está pigmentada. No digo que no la paleta. La paleta. Pero que siento que vas trabajando el color. Y se va difuminando. Como que se va comiendo el color. A ver. Vamos a tomar otro poquito. Lo mismo que hago en un lado. Lo hago en el otro. Porque a mí me sucede mucho. Que de repente las cosas no me quedan igual. Voy a difuminar. Aquí marco una especie de UV invertida. ¿Checan? Pero vean. Sí siento que me está quedando a deber. Se ve parchosa. Se ve como que el color. O sea, la trabajas. Ahí está. Y el color se va. ¿No? Vean. Cañón. ¿Verdad? Sí. Híjole. No me había pasado nada de esto con ninguna paleta. Con ninguna paleta de esta marca. Me había ido bastante, bastante bien. Voy a tomar el otro tono. Que se llama Venture. Que es como un morado metálico. Con un poquito de textura. Para ver si esta sombra. Al no ser mate. Me voy a recalcar porque ya me canse. Al no ser mate. Y tener como. Pues sí. Es otra textura. Va a tener una aplicación diferente. Ok. Sí se trabaja diferente. Sí. La verdad sí. Esto se ve más morado. Pero. Ay no sé. Como que no me encanta como se ve. Pues vamos a ver que. Se puede hacer con las sombras. Quizá poner esto como prebase. Y sellarlo con el otro morado. A ver voy a tomar el otro morado. Carga muy bonito el color. Sí funciona más. Ok. Ay ya me ensucia aquí. Chispazo. Necesitamos ser muy precisas con este tema. Porque. Te ensucias bien cañón. Sirve mejor. Si pones como prebase. La sombra metálica. Y encima la otra morada. Porque si pones solamente la Summer Night. No eh. Se barre por completo. Voy a difuminar aquí. Y a barrer el color que. Que me salpico en esta parte. Aún así se ve parchoso niñas. No. Con la sombra morada no es la mejor. Francamente. Voy a tomar este tono rosita. Con esta brocha. Perdón. De lengüita voy a tomar este rosita. Que se llama Baby Face. Les digo que cargan súper bonito. Los tonos. Las sombras. Las brochas cargan muy bonito. En las brochas. Ah este color es bonito eh. Ok. Ahora. Con esta misma brocha. Pero del otro lado voy a tomar este tono. Ay cual es. Perdón. Este. Es como medio tornasol. Vean. Este. Está bien bonito. Se llama Treasure y. Wow. Vean cuánto producto tomó esto. Y lo voy a descargar aquí. Qué precioso. No te pases. Qué cosa tan chula. La cámara ni siquiera le hace 2% de justicia. Vean qué cosa tan. Wow. Salvo el maquillaje. Esta sombra eh. Se adhieren perfectamente. Estas mini hojuelas. Están. No te pases. Qué cosa tan preciosa. La cámara no le hace justicia. A ver. Déjenme bajarle al tono del. Aro. Ahí está. Para que ustedes vean. Vean. El morado definitivamente es parchoso. De máscara de pestañas estoy utilizando esta de Maybelline que es de Falsies Push Up Drama. Me encanta esta máscara de pestañas. De verdad. Para mí sí hace diferencia total. Vean. Ahí ya se ve que tengo pestañas. Ustedes saben que las tengo muy pequeñitas. Pero voy a poner este hidratante extra que es de la marca Physicians Formula. Ahí está. Me encanta este producto. Sí siento que hace diferencia. Que me dura muchísimo. Más el maquillaje no se me ve tan acartonado. Como con otros productos. Es un gelecito bastante, bastante bueno la verdad eh. Voy a probar ahora esta BB Cream. Que también es de Amor Us. El tono es Vanilla. A ver qué tal me va. Uy. Como no la conozco la voy a ir trabajando por partecitas. Me traje el tono 5 y creo que se ve clara. No. Ya difuminada. Ok. Solamente la brocha me va a ayudar a esparcirla. ¿Qué creen? Me traje también la nueva esponjita de Amor Us. Esta me ha encantado. Ya la utilicé. Ya la lavé. Es que yo tengo una onda con las esponjas que no puedo dejarlas. Esas sí las utilizo de inmediato. Igual las sombras o cualquier otro producto. Sí la dejo por ahí en un cajoncito. Pero las esponjas. Ay. No sé por qué se ve así. Sí, sí. Es mi tono. Siento que no me da tanta cobertura. Esta BB Cream te da bastante bien tiempo. Así que puedes aplicar de una sobre todo el rostro y después difuminar. No es de esas bases que las tienes que difuminar de inmediato. Porque si no te gana ya después no la puedes mover por ningún sitio. Lo que sí noto es que estoy ocupando muchísimo producto. Y todavía no es la cobertura que yo quisiera que tuviera. Y sí siento que me está dando un efecto máscara muy cañón. Bueno. Voy a difuminarla igual ya ahorita ya con los polvos y con el contorno. Se asienta mejor. No me voy a predisponer. Pero sí puedo decir que de primera impresión. Pues como que se ve rara. Les puedo decir de inmediato que no es completamente mate como lo dice. Ahí se nota. Siento que el tono 5 me queda claro. A ver. Ahí les va. Me encanta el acabado. Sí me lo dejó parejito. Pero vean aquí. Se notan muchísimo. Mis pecas, mis lunales, las rojeces. No puse poco producto como para decir que... O sea que le faltó producto para que no tuviera... Para que tuviera esta cobertura tan... No sé. Pero bueno no se preocupen. Voy a aplicar nuevamente una segunda capa. Ahí está. La voy a concentrar en esta parte. Ya después nada más lo voy a difuminar con la esponja. Pero no es verdad esto del acabado mate. Porque pues ahí ustedes lo ven. Se ve bastante, bastante luminosa. Por no decir grasosita. Porque no se siente grasosa. Se siente bastante agradable en la piel. Pero tampoco es que sea mate. Pues sí. Una segunda capa queda perfectamente bien. Sí es construible. Y la esponja... Wow. Bueno. La esponja me puedo enamorar. Ahora ahorita siento de verdad que he descubierto muchas esponjas muy buenas y económicas que me han dejado y me han hecho olvidar y obviamente ahorrar en gastar en la Beauty Blender. Voy a hacer los demás pasos que es correcto. Bueno, ahí les va. Las pestañas. Las pestañas que estoy utilizando porque hacen toda la diferencia con y sin pestañas. Son estas de Buy Apple Accessories en el modelo número 16 Zoe. Las consiguen en miles de tiendas. Les voy a dejar aquí los links. Las pueden comprar en línea. En algunas tiendas en el centro. Hasta en los metros. En todo barato. Yo las he comprado. Me cuestan $25 pesos. Dependiendo del lugar en donde las compres. Pero quería ser súper específica con ustedes. Estas son mis pestañas favoritas. Desde que salió este modelo en la nueva colección de Buy Apple. y me las hicieron llegar. Yo he comprado fácil como 10 pares porque me encantan. Y este ya es el último par que tengo. Lo estoy ya utilizando. Tengo que ir por otros 10 pares porque me fascina. Súper recomendadas estas. El secreto. Si utilizas un pegamento normal de no secado rápido. Es tomar unas pinzitas. Estas también son de Buy Apple y ya están súper gastadas. Y dejarlas secar al aire unos 20-30 segundos. Yo lo que hago primero es colocarla. Intentar fijar. Ahí está ya más o menos sequecito. Y después los extremos asegurarlos. Y las pinzitas de depilar de Buy Apple ayudan un montón. Y vean. Ok. Vean este amarillo. Se ve genial. Genial, genial. Se llama Getaway. Es este tono de la paletita Havana de Amoruz. Se ve increíble. Vean. Lo estoy tomando con esta brocha angulada. Y me encantó cómo es que se ve. Wow. Más perfecto y más chulo no puede estar. Me encantan los colores. Ahí está. Me encanta cómo se ve el contraste en los colores. A pesar de que son de diferentes gamas. Perdón por la voz. Siento que hacen armonía perfecto para un maquillaje de primavera. Muy colorido. Mucho brillo. Ya sé. Pero me gustó. Ok. En los labios voy a poner algo muy neutral. Porque hay mucho color en los ojos. Voy a utilizar este labial de Hogue. De la línea colorísimo. De la línea que deja los labiositos mate. En el tono. Tono, perdón. Con canela. Pues este fue el resultado. Algunas me van a decir. Es demasiado. Te pasaste. Le faltó un toque de no sé qué. Yo sé. El resultado me ha encantado. La paleta. La paleta. La marca a mí me había encantado. O sea. No es que ya no me guste. Me sigue gustando. Pero estaba invicta. Todo lo que había probado. Me había fascinado. En esta ocasión. Los tonos morados. Me quedaron mucho. A deber. Sí siento que quedaron un poquito parchosas. Pero bueno. Tampoco hay que decir. Son mal de tajo. Hay que seguir probando. Intentar. Igual los morados no están tan buenos. Intentar otros tonos. Y pues ver los resultados. Por lo pronto me despido. Les dejo millones millones de besos. Súper súper tonados. Abrazos bien. Bien apretados. Y pues nada. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.